En esta lección vamos a crear el código para poder detectar la intersección de una caja con un plano. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver cómo verificar la intersección de una caja alineada con los ejes y un plano. Bueno, aquí podemos observar un ejemplo en el cual tenemos un plano y tenemos dos cajas, una de ellas está en intersección y la otra caja no. Una de las maneras más fáciles en las cuales lo podemos hacer es simplemente verificando si los vértices que nosotros tenemos se encuentran arriba del plano o se encuentran abajo del plano. Vendría a ser una de las formas en las cuales lo podemos resolver. Sin embargo, vamos a utilizar otra técnica que nos va a permitir poder resolver esto fácilmente. Vamos a tomar la mitad de las dimensiones de la caja y las vamos a proyectar sobre el plano. Ya que tenemos eso, va a equivaler a que la caja que nosotros tenemos esté en espacio local del plano. Luego, vamos a tomar la distancia que tiene esta caja del plano y lo vamos a comparar. Si la distancia a la cual se encuentra la caja del plano es menor que la proyección que nosotros tenemos, entonces sabemos que tiene una intersección. En caso contrario, no la tiene. Muy bien, pues vamos a ver entonces el código de esto. Muy bien, me encuentro en nuestra clase Cintersección3D y bueno, vamos a empezar a trabajar sobre ella. Vamos a crear entonces un método que es el método AABB plano. Y este método nos va a regresar un bool. True si hay intersección, false si no hay intersección y necesitamos dos parámetros para poder trabajar con él. El primer parámetro obviamente es la caja y el segundo es el plano. Tenemos nuestra variable bool, resultado, que estamos inicializando con false y luego obtenemos la mitad de las dimensiones de la caja. Tenemos el x para la longitud de x, caja dimensiones de x entre 2, luego longitud de y, longitud de z. Hacemos lo mismo para cada una de estas longitudes. Ahora vamos a proyectar haciendo uso del producto punto sobre el plano. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos p, que va a ser nuestra proyección, va a ser igual a lx, ¿por qué? Bueno, por el valor absoluto del componente x de la normal del plano. Luego vamos a tener ly por el valor absoluto del componente y de la normal del plano. Y por último vamos a tener lz, ¿por quién? Bueno, pues por el componente z de la normal del plano. Si ustedes ven esta fórmula, quizás, bueno, les parezca algo extraño, pero en realidad estamos haciendo un producto punto como tal. Recuerden que en el producto punto, bueno, lo que hacemos es ir multiplicando cada uno de los componentes y luego sumamos esos pequeños productos. Entonces, realmente aquí estamos haciendo este producto punto que nos sirve para tener la proyección sobre el plano. Este es el valor de p que nosotros tenemos. Luego vamos a encontrar la distancia del centro de la caja al plano. Para esto vamos a tener nuestra variable punto y aquí vamos a aprovechar a c vector 3 punto punto. Entonces, bueno, tenemos que sacar el producto punto de la normal del plano con la posición de la caja. Si ustedes se preguntan por qué hice este producto punto de esta manera y no utilicé directamente el producto punto, bueno, pues fue para ahorrarnos crear otro nuevo c vector 3. Pero podríamos haber hecho c vector 3 longitud y pasar como sus componentes LX, LY y LZ y luego simplemente poner p es igual a c vector 3 punto plano punto normal y luego a longitud. Bueno, continuamos. Entonces, ya que tenemos esto, obtenemos la distancia, la distancia va a ser el valor absoluto de punto menos plano punto distancia. Es decir, del valor de punto que tenemos acá menos la distancia que tiene el plano del origen. Y por último llevamos a cabo nuestra verificación. Dice, si distancia es menor que igual a p, entonces eso significa que nosotros estamos teniendo la intersección y ponemos el valor de resultado como true. Ya después regresamos simplemente al resultado y con eso tenemos esto. Entonces, espero que este código tenga sentido. Imagínense que nosotros tenemos el plano, el plano es esta línea y tenemos aquí una caja. Bueno, si yo coloco esa proyección de la caja sobre el plano, realmente es como colocar la caja con su centro exactamente sobre el plano. Entonces, obviamente, de esa caja la mitad va a estar arriba del plano y la mitad va a estar por abajo del plano. Ahora, si encuentro yo la distancia que existe del plano a la posición original donde estaba mi caja, pues obviamente si esta distancia es mayor que lo que yo tengo aquí como proyección sobre el plano, pues significa que no tengo una intersección. Sin embargo, si mi caja original está más abajo, eso que va a significar. Digamos que esté más abajo de la mitad. Entonces, pasaría lo siguiente, pasaría que la distancia que nosotros tenemos es menor que el valor de la proyección. Y con esto nosotros estamos obteniendo, pues, el resultado de saber si hay o no hay intersección con ese plano. Bueno, pues ahora vamos a figura 009 para llevar a cabo la prueba de esto. Vamos a necesitar nuestra caja, vamos a trabajar con caja 1 y también con plano 1. En el método de Start, adicionamos nuestra caja como componente, va a estar en las coordenadas 3, 1, 1, y va a tener como dimensiones 1, 2, 3. Entonces, también el color que le estamos colocando a la caja va a ser el color blanco. Después, vamos a adicionar también nuestro plano como componente. Para adicionar el plano como componente, bueno, esto ya lo saben hacer, simplemente hacemos uso de Add Component, y luego vamos a colocar nuestro plano con una normal 1, 1, 0 a 0.5 de distancia del origen. El color que le estamos dando al plano va a ser el color verde. Perfecto. Entonces, vamos a Update, donde vamos a llevar a cabo el test. Tenemos aquí este pequeño IF, hacemos uso de AABB plano, pasamos caja 1, plano 1. Si hay intersección, entonces al plano lo colocamos en color rojo, y si no hay intersección, colocamos al plano en color verde. No se les olvide salvar. Vamos a Unity, y vamos a ejecutar para ver el resultado de todo esto. Tenemos entonces nuestra caja, tenemos al plano. Podemos observar que el plano y la caja no se intersectan, y nuestro plano aparece de color verde. Bien, vamos a hacer aquí algunos cambios. Vamos a modificar entonces los valores de las coordenadas de la caja. Vamos a colocar 1, 1, 1. Esperemos que con eso ya esté en una posición que permita intersección. Ejecutamos nuevamente. Y ahí tenemos. Podemos observar que hay una intersección de la caja con el plano. Y nuestro plano aparece de color rojo. Muy bien, pues ya tenemos una herramienta más. Ahora lo que vendría a continuación, pues es simplemente llevar a cabo la intersección de una caja orientada contra el plano. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima lección. Espero que esta lección les haya resultado útil. Muchas gracias a todos, y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios, y nos vemos en la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.